Hey chicos, continuamos con más de Alistremos Wow, 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 la palabra es wow porque... Pasaron tres semanas Tres semanas y no se imaginan todo lo que pasó en mi vida Pero, rápidamente les digo que no habrá video contando por qué me he desaparecido en YouTube Por qué me alejé mucho de las redes sociales en su momento, cuando esté preparado Entonces ya, vamos directamente al punto Yo creo que recibamos con un fuerte aplauso a uno de mis bros, a Romy, a uno de mis mejores amigos ¡El Chavo! Todo bien Estoy sorprendido, yo no esperaba que fueras a venir otra vez a Colombia Imagínate, yo te dije que este año volvíamos a grabar y aquí estoy, cumpliendo mi promesa Sorpresa, 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 sorpresa te da la vida Nos van a decir que cada vez que tú vuelves hay algo aquí, así, cristalino ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¡Guandolo! El video de hoy es un video rápido y sencillo Se trata de no decir sí ni no Vamos a contar una historia de cómo nos conocimos, de cómo hemos tratado en YouTube Con diferentes personalidades de YouTube Colombia, YouTube Paidu Paidu Entonces vamos a ir contando cosas y además de eso haremos preguntas entre los dos Y la idea es no decir ni sí ni no Y también, si nos demoramos mucho pensando, un shot ¡Pensemos! Entonces comencemos Bueno, el chamo y yo nos conocimos en una fiesta de esas pares que hacen aquí en Baye Dupar Y él estaba con Dana No ¡No! 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 ¡No, no, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡O sea que estoy comenzando! ¡Uy! ¡No me llega a la mente lo que hay que hacer! ¡Ay, pobre! ¡Pobre chamo! ¡Ay, ya! ¡Son dos! ¡Otro! 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 Lo vuelvo a decir, ni afirmativo, ni afirmativo Lo peor es que el día se está grabando a las 10 de la mañana y yo no he desayunado Yo sí desayuné, creo que es peor Es peor, bueno, dale Entonces, yo vi al chamo de lejos y Dana me dijo que era su primo ¿Es verdad? Cierto, cierto, afirmativo Entonces, dijo que él era un youtuber de Venezuela que se venía a quedar aquí a buscar, pues, lo que buscan muchos venezolanos Que es oportunidades, ya que el país no la está brindando Y conocí al chamo En la neón Fue en la neón Exacto La cual yo no pude ingresar porque se metió la policía Porque yo iba a grabar un video así de retos, como los que graban de Brian Shaw Que quería hacerlo Acaba de decir la palabra negativa ¿Cuál? Cuando dijiste antes de ingresar ¿Yo la dije? Que negativamente pudiste ingresar a la fiesta Ah, mierda Sí Luego pasó el tiempo Recuerdo que tú me escribiste por Instagram Ajá O sea, yo había como que pausado mi canal Pero luego sí lo continué y con eso como que nos conocimos, nos escribimos por directo Y ahí cuadramos para vernos para grabar, de retos en una fiesta de Halloween Llegué yo a la fiesta, te vi a ti, vi a JS, ¿con quién más estaba? De hecho, no, Pedro Pedro Acabas de decir la palabra negativa Ya O sea, yo tengo acción retardada, sí O sea, yo voy pensando en lo que él dice Después que mi mente lo procesa es que sé que dijo la palabra negativa Es que cuando la hice así rápido, después que como que... Que durante la fiesta de Halloween surgieron muchas cosas Bailes El cual el chamo bailó, un poquito tronco, pero bailó Ajá, sí Tenías puesto una camisa roja No Exacto Ne De coincidencia, hace unos días nos disfrazamos Era Halloween Yo me disfracé como de militar Tenías una colita Y esa vaina ¿Tú te disfrazaste de qué? ¿Llevaste el sombrero? O lo llevé yo también Sí, me hice cosas en la cara así tipo, no sé Ajá, ¿qué dijiste? Sí Dos veces Ahí está Toma Lo dije Lo dije una sola vez Dos Lo dije una sola vez Tómate dos Tómate, el juego está bueno Está funcionando el video Sí, para ti, claro Para ambos, para la gente La idea es que no quede que... Maldita sea Esto parece guapa Esa que no sé Uy Vamos a contar Qué pasó Luego de grabar ese video Tomamos un taxi Y nos montamos todos Ah, así es Éramos más de ocho personas en un taxi Eran cuatro viejas Éramos... Pero tú te fuiste a tu casa Sí, pero primero... ¿No? Vimos al río Sí, pero yo me quedé... Entonces, yo me vine para mi casa Porque en esa época yo salía con una persona que quería mucho Y determiné correcto que yo fuera con este combo Y me vine para mi casa O sea, era un combo incorrecto Era un combo incorrecto Era un combo incorrecto Yo tenía que respetarlo Y me vine para mi casa Mañana... No puedo eso coco yo ahí Luego yo me dormí Y al siguiente día me enteré Que el chamo Hizo locuras En el río ¿Verdad? En el río Jamás No Yo no No tenía que perder La juro Ayuto Bueno... Fuimos al río Recuerdo que comimos... No, bueno, no Yo ni siquiera comí No te había dado cuenta Hasta que... Vas dos Hay que continuar Quieres contar otras historias más buenas No vamos a atrasarnos La gente quiere saber más Vamos a contar Cuando le hicimos una broma a Laura Show Que no salió en video ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Tómatelo Entonces... Decidí hacerle una broma La cual yo le escribía Y me le declaraba gay O sea, le decía que viniera a mi casa Y tenía que hablar con ella Cuando ella venía a mi casa Yo puse varias cámaras El video está Pero nunca lo subí Porque se fue muy lento O sea, me pareció muy bello Y yo le decía a Laura Show Que yo tenía una relación con el chamo ¿Fue personalmente? Sí, claro Ella vino Ella... ¡Fue personal! ¡Fue personal! ¡Fue personal! ¡Fue personal! Bueno, en conclusión Ahora se creyó mucho el cuento Y... Llamamos al chamo ¿Verdad? Sí ¡Fue personal! ¡Fue personal! A Laura se puso preocupadísima Cuando el chamo me contestó así Porque, o sea, yo le dije al chamo Como antigüedad Le dije al chamo Contesta y... Respóndeme así Como si... Y me costó O sea, para contener la risa No... Horrible Y bueno, ya al final No... Siento que llevamos como... Que como... No sé 15 minutos grabando Y ya mira... Negativamente pudo salir a las redes sociales Porque... Se tornó muy largo O sea, no le sentí... El tema de la tele iba a servir Primero Estás pensando mucho En lo que estás diciendo Segundo Negativamente Y afirmativamente Afirmativamente Vamos a cambiar la metodología del video Vamos a hacernos preguntas Aprovechar que estamos Tomando un poquito Y pues... Ya saben que no podemos decir Negativamente Ni afirmativamente O sea, usted me entiende Exacto ¿Qué es lo que más has extrañado Estos días De no estar como... Como tal en YouTube? Yo dije que no iba a contar Por qué me salí de YouTube No, no es que por qué te haya salido Para los dos Para los dos O sea, eso también hace parte A mí me hace mucha falta YouTube Porque o sea, yo no tengo muchos amigos Entre esos tengo a Kayner Tengo a ti Pero extraño mucho esta cámara Porque es que... Ustedes son mis amigos Ellos son mis amigos Ellos son los que me escuchan Los que donde yo me desahogo Ya le está pegando Ya le estaba pegando Toma Concentración sentimental En ti O sea, tienes a alguien A un pro es nada A cualquier chavo así Que te escriba así O... O a una ex Peor todavía Puede ser Yo le acabo de decir Esto no va a salir O sea, lo ahorita no iba a salir No, ya Sírvelo Lo negativamente anterior No... No, no, sí me lo llegué Soy un bro haciendo preguntas Dios mío Negativamente Negativamente Iba a salir Pero... Soy yo Ah, eres tú Ah, eres tú Estás borracho No, María Me encuentro sentimentalmente solo El chamo ¿Por qué abandonó YouTube? ¿Es verdad que se dedicó a otras cosas? Afirmativamente Así es Yo lo abandoné O sea, primero Porque ya Como que no No me daba tiempo suficiente O como que no No lo ponía como mi prioridad Así como Como por ejemplo Lo haces tú Que cualquier cosa Primero siempre está YouTube Y así es que tienes que hacer Si vas a hacer algo Pero no lo ponía como mi prioridad Entonces como que me ocupaba En cualquier otra cosa Luego comencé la universidad Y ahí ya Me quitó absolutamente todo el tiempo Por eso tampoco era que había venido Y por eso es que no he vuelto a YouTube Y tampoco Creo que vuelo pues ¿Qué dices? Que por eso negativamente he vuelto a YouTube Toma Ya falta poco La idea es terminarlo De alguna manera El objetivo El objetivo Tómate uno por demorarte tanto No, sí Ya dijiste dos Tres ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ellos ustedes lo pueden decir Él dijo De una vez Las dos cosas Pero ya va, ya va Llenito Ya va, yo no sé si ustedes han visto los videos de la Divaza El negativamente, afirmativamente es un decir De Venezuela Entonces yo lo dije en forma de decir Del grupo El Team Aliens ¿Cómo me consideras a mí como YouTuber? ¿Me ves futuro? ¿Ves que...? Totalmente, o sea Yo afirmativamente Si te veo futuro Porque como te dije O sea, yo te conozco Y sé como La pasión que le tienes a esto Y sé como El amor que le pones Y que siempre lo pones como prioridad Y yo creo que cada vez que uno le pone Tanto esfuerzo Hacia algo Como que se te tiene que dar Y yo creo que ya en estos momentos Estás viendo tus frutos Aunque ahorita lo hayas dejado por un poco tiempo Pero créeme que ahorita Si vuelve, vuelve con todo Y eso es para arriba Si afirmativamente Se te diera la oportunidad Ya va, yo me la veo ahorita Volver con esa persona De la que hablaste ahorita Ya va, es un mal padre Es un hijo de puta Si lo harías O negativo Y por qué O sea O sea Que crees que tiene esa persona Que te haría volver No quiero responder esa pregunta Nos van a leer Pero espero no responder Chicos Hasta aquí el video especial Si o no Retos Ahora si lo puedes decir Si o no Con el chamo Que está de vuelta aquí en Colombia Estarán unos días aquí en Colombia Estén pendientes a mi canal de YouTube Porque vendrán muchos videos más con el chamo Creo que haré tres más Antes que se vaya La idea es aprovecharlo lo máximo Echamos redes sociales Y el canal de YouTube que me vas a prometer aquí Que vas a volver con todo el otro año Te vas a poner Si tengas que estudiar todos los días Te vas a meter la gana Porque a mi me preguntan mucho ¿Cuándo el chamo va a subir nuevos videos? Y yo pues no sé Porque Venezuela está complicado Maduro La cosa está dura Si O sea De verdad Me gustaría Me encantaría volver a YouTube Y es algo que tengo en mente O sea Cuando pueda grabar que si cinco videos Para tener videos así semanales Créeme que si Voy a volver Mis redes sociales Nelson Alejandro F en Instagram Y Nelson Alejandro en YouTube Saben que a mi me pueden conseguir Como arroba Luis García G10 Arroba al extremo JR Suscríbase a mi canal de YouTube Yo creo que Soy culpable de que este año No lleguemos a los 2K Porque Ese detenerme Vale mucho Uno tiene que ser constante Y nada Como siempre digo Continuamos con más De al extremo Las borracheras Te publicado No te escuchan No te gustan No te escuchan